Vamos a despedirlo como Dios manda, una muy buena temporada Vamos a estar viendo los modos de juegos diferentes que tiene ahorita habilitados Vamos a ir recapitulando lo que ha tenido En verdad también me compré esta, la KN44, que es como la que acaban de nerfear un poco Pero dicen que está poderosa, entonces vamos a ver si es cierto ¿Dónde estás? Recarga Muerto El otro no sé dónde está Está por su medalla Uy, muerto Vamos a ver si podemos sacarle provecho a la Linky Ladirator Ok ¿Dónde está la gente? Esta arma va bien, me gusta, me gusta, ya entiendo por qué la gente lo usa, lo malo que ya la nerfearon un poco Un modo de juego que haya sido clásico de esta temporada Miren, en esta temporada estuvo Tunisia, vamos a estar Tunisia Escucho Bien, A tenemos en B, ¿dónde? No me quites B hermano Vamos equipo ¿Dónde vas compadre? ¿Dónde ibas? Va Algo más Algo más intenso Algo más intenso Lo aguanto de saber entonces Vamos aquí a Andale Bien Este está por aquí abajo Bien El deck se acabó todo el pase en tres días El ataque de los no muertos es diéndole jugada A ver, hay que echarnos una Oh, aquí Bien Monstritos De lechuga Uy Se mamo A ver aquí Dios Uy A ver por acá Uy, aquí Oh Wow Ya Muerto, muerto Vamos a vernos para acá ahora Aquí hay uno Ya murió, murió, murió Uy, aquí tengo gente, ¿dónde? Muere Ya, ya, ya me lo eché, ya me lo eché Pero no estaba solo este vato Me gustaría que los 50 seguidores fueran Uy, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Fueran legítimos Muy bien, este ya murió Para ver si lo veo por arriba Ahí está, en la casa, está en la casa Escuché esos pasos ahí Vamos acá arriba, no hay otro que me quiera agarrar la espalda, ¿no? Ahí está Bien Hay más gente Lo veo Sal, hombre, ¿dónde estás? Muerto Queda uno, queda uno ¿Dónde está? En la montaña, abajo, arriba Abajo, abajo, abajo Oh, lo veo Muerto Tenemos un ganador ¡Woohoo! Con todo y la Con todo y todo Oh, fuck Bien Por aquí se ve Que va a salir gente también Están arriba Ah, fuck Ah, es que eran dos ahí No podía ser mucho ¿Dónde está? Adiós, morro Bien Uy, aquí viene gente Te dije Mira, vamos a probar otra arma, ¿va? Quiero probarla del nivel 50 Esta, pero La que tiene skin, obviamente Esta Uy Si revienta Ven, ven, ven Métete Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Cómo se respawnan ahí? Si yo estoy allá arriba Bien ¿Dónde más? ¿Dónde más? Bien 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 Uff No, no, no Se pede con todo No dice que se vaya por ahí Ya va mi equipo Aquí va a venir gente Uy Uy Bien Puede que respawnen otra vez aquí Uff 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 Escopetazo muy bueno ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Uy, aquí tengo el cochecito! Ok Agarra esto Está el helicóptero, así que hay que estar precavidos Ya se lo echaron Bien Voy por la medalla de este buen hombre Y con el ganador ya estaremos viendo O si lo tengo O si está en el Discord, también puede ser ¿Qué matas a mi compañero? En la noche, tarde, noche Por ahí de las 6 de la tarde, tal vez 7 Empezaré el directo Y el sorteito lo haremos cuando Vea que está la Cuando vea que hay mucha gente Como para que más personas puedan participar ¿Ok? Face para que la sigan y todo Y este Y ya, pues nada Ok Uy, se me acabaron las balas Coro, 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 coro Oh, no, no, no me maten No, agarra el arma Joder, yo quiero que agarres el arma Oh, bien, bien, bien Que siga así esto Que siga así esto Bien Aquí por aquí hay alguien Bien Vamos a terminar con la Cucu 9 Vamos a terminar el directo y el video Utilizando el arma De el nivel 50 del pase Para despedir la temporada 7 De Call of Duty Mobile Ok, gente He hecho a mi compañero, creo Bien, 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 bien Es que esta arma de cerca Revienta Revienta mucho Aquí, aquí Atrás de mí, atrás de mí Ahí están estos dos Por aquí hay otro Aquí hay otro No, ahí era tiro de cadera Ahí era tiro de cadera Ataque aéreo Vayos Ahí está Echamos otras Este vato va a salir por aquí Ok El de aquí murió, ¿verdad? Sí Uy, vaya Vaya win nos vamos a echar Para terminar esto Pues muy bien, gente No hay mejor manera de terminar La temporada 7 de Call of Duty Que con una victoria Con su arma de nivel 50 del pase El jueves 9 de Julio Si lo subo este día Este video Estaremos en directo En Twitch Para sortear un pase de batalla Espero verlos ahí Más a rato, gente Entre 6 y 7 Los vamos a ver por allá Y nada más Un placer Muchas gracias Por hacernos llegar A más de 50 seguidores Adiós 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 Gracias.